Hola mis queridos amigos, no se mueren de la envidia de verme con quien estoy acompañada con nuestro guapísimo inolvidable Pedro Infante. Los invito a hacer un breve recorrido, cual breve, los invito a hacer un super recorrido por la ciudad de Huamúchil, la ciudad natal de nuestro guapísimo Pedro Infante. No se vayan, acompáñenos. La ciudad de Huamúchil es la cabecera principal de uno de los municipios más jóvenes del estado de Sinaloa. Huamúchil está localizada a 102 kilómetros al norte de Culiacán y a 98 kilómetros al sur de Los Mochis. La ciudad de Huamúchil Aproximadamente cuenta con 100.000 habitantes. Entre los puntos más importantes para sus visitantes podemos señalar las áreas de interés arqueológicas cercanas al cerro de Los Mochomos y Terreros. Sus construcciones coloniales, su artesanía y actividades deportivas, caza y pesca, como se pueden practicar en la presa Eustagio Huelna. Aquí la mayoría de sus habitantes viven del comercio y la siembra, como el maíz, frijol, trigo, sorgo, sudán y sandía. Un saludo para la gente de Riverside, de Huamúchil, Sinaloa. Un saludo para allá de aquí de Huamúchil, Sinaloa, para Estados Unidos, a Los Ángeles, California, a mi hermana Dulce y a mi hermano Gustavo. Un saludo para allá de Huamúchil, Sinaloa, a mi hermana Dulce y a mi hermana Dulce. Uno de los destacados del cine mexicano. Huamúchil te invita a que recorras sus calles, donde vivió el ídolo de México.